¿Es verdad que Fuji sacaron cámara ideal para grabar vídeo? ¿Es cámara perfecta? ¿Cuál es la cámara perfecta? ¿Cuál es la perfección de cada uno? Porque cada uno está buscando la perfección en distintas cosas. Uno está buscando la perfección en el peso, otro está buscando en el ISO alto, en la calidad, en comodidad de cómo cogerla, el precio... Para cada uno, la cámara perfecta va a ser distinta. Hoy quiero hablar sobre esa cámara en cuestión de grabación de vídeo. ¿Vale? Cámara Fuji X-T2. Soy Sergi Oncharov, soy videógrafo de bodas. Llevo grabando bodas desde que Canon sacaron 5D Mark II. Pero hace un tiempo estoy buscando cómo puedo sustituir mi cámara habitual a otra. Estoy buscando pasarme de cámara reflex a mirrorless, a cámaras sin espejo. Una idea que tenía yo y que creo que todos los videógrafos están planteando y están haciendo es irme de Canon a Sony. La gente está yendo y migrando al mundo de Sony. Pero en Bad in Brazil estuvimos hablando con Santi Veiga y él me comentó que él está grabando bodas con esta cámara. Fuji X-T2. Digo, ¿Fuji? ¿Fuji está grabando vídeo? ¿Fuji hace cámaras para grabar vídeo? Era una marca desconocida. Yo sabía que con Fuji sí que puedes hacer fotos, pero nunca imaginé que se puede grabar vídeos. Yo soy una persona muy práctica y yo quería probar. Yo quería probar antes de opinar. Entonces la cuestión era de empezar a trabajar con esta cámara para sacar conclusiones. Y ahora después de varios meses trabajando, haciendo bodas, haciendo vídeos comerciales, y ahora sí que puedo opinar sobre esta cámara. ¿Si de verdad es una cámara ideal para grabar vídeos? Yo lo que buscaba en una cámara es, lo primero es comodidad. Yo quería ir de una cámara pesada que era Canon, era una reflex, porque al final del día ya sabéis que cada uno lleva aquí su peso y al final cansa. Pues yo buscaba una cámara que sea ligera. Para mí la comodidad es el tamaño, es el peso. En este caso lo que tenemos con Fuji lo estamos cumpliendo, en mi caso de perfección. Yo quería una cámara ligera y es una cámara ligera. Otra cosa que puedo destacar de esta cámara son los botones. Los botones parecidos a antiguo a Usanza, a Old School, a los amantes de Old School le va a gustar. Los botones de, por ejemplo, de ISO, que está aquí, el botón de velocidad. Está hecho como una ruidita que se puede mover y cambiar la velocidad y cambiar el ISO sin necesidad de entrar al menú. Eso es muy cómodo cuando estás grabando y tienes que cambiar alguna cosa. Siempre lo ves, lo tienes a mano. También hay una ruidita que puede cambiar unos parámetros de velocidad de disparo en posición intermedia. Si estamos, por ejemplo, tenemos aquí un 125 y queremos bajar a 80 de velocidad, de 1 partido de 80, siempre se podemos hacer con la ruidita. Entonces es bastante cómodo. Lo que yo veo que se pierde teniendo las ruiditas es que no tiene la pantalla. Y si estamos grabando por la noche, cuando es todo luz oscura, entonces, claro, esto no se puede ver. Otra cosa es que grabamos sin luz. Si no hay luz, no hay vídeo. La diafragma se cambia en la rueda de objetivos. Casi todos los objetivos de Fuji tienen el anillo de diafragma. Eso es muy cómodo también. Yo estoy acostumbrado a trabajar con Samyang, que tiene su anillo también de diafragma. Y yo creo que es un modo bastante cómodo de cambiarlo. Otra cosa que yo he hecho para ganar más comodidad es quitar la correa, la correa de la cámara. Porque quitándola estamos ganando 2 centímetros para agarrar la cámara, ganando ergonomía de la cámara. Pero hay gente que dice, no, para ganar ergonomía lo que tienes que poner es el booster, el grip para la cámara. Lo que pasa es que con el grip estamos aumentando el peso. Y la verdad que la idea era de ir del peso alto a un peso bajo. Entonces no tiene sentido añadir un grip. Que el grip tiene más ventajas y luego vamos a hablar sobre eso. Pero yo prefiero sacrificar esas ventajas por la comodidad y por el peso. Otra cosa que preocupa mucho a la gente que quieren pasarse a una cámara sin espejo son baterías. Baterías en una cámara con un visor electrónico se gasta mucho más rápido, está clarísimo. Es una preocupación que lleva mucha gente y la verdad que para mí no era el caso porque yo estoy acostumbrado a grabar vídeos. Y en vídeo yo sé que en una boda voy a gastar 4, 3, 4 baterías, tengo que llevar un cargador por si acaso. Y siempre estoy acostumbrado que tengo que llevar una batería en bolsillo por si de repente la cámara se queda apagada. Haciendo vídeos no he notado mucha diferencia entre una batería Canon y una batería de Fuji. Una batería en Fuji aguanta más o menos lo mismo que aguanta una batería de Canon para grabar vídeo. Si grabamos vídeo, duración de vídeo que está captado en una sola batería es aproximadamente 30-40 minutos. Más o menos igual que tiene en una Canon. Así que no he notado mucha diferencia, sé que con 4 baterías yo puedo ir tranquilamente a una boda. Incluso con 3 baterías y el cargador siempre se puede ir recargando las baterías y recargas más rápido que las gastas. Así que yo creo que no hay ningún problema en tema de baterías. Si estás haciendo fotos, efectivamente tienes que tener cuidado. También tengo activado aquí el modo de apago automático en 30 segundos. Así la cámara se desactiva y no tengo que estar pendiente sobre qué está pasando y apagarlo manual. Otra preocupación que tienen sobre baterías es calentamiento. Calentamiento de las baterías a la hora de grabación de vídeo. En general en la cámara sí que se calienta. Además aquí en Murcia con 38-45 grados de temperatura y cuando tienes que grabar una boda. Hicimos una boda ahora en agosto y ha sido bastante cálido el ambiente. La cámara sí se calienta pero no se apaga. Ha salido aquí un icono de termómetro pero no se apagó la cámara. Así que no he visto problema en esto. Sí que tenía que apagar la cámara cuando grababa en 4K y además con el enfoque en seguimiento. Entonces claro, la electrónica aquí trabajaba mucho y había un momento cuando la cámara se sobrecalentaba. Entonces sí que tenía que apagar la cámara para refrescarla. Pero en una boda normal y corriente sin como grabó 99% de mis reportajes pues no he tenido ningún problema. Incluso trabajando en una cocina grabando un spot para un restaurante no he tenido problemas con sobrecalentamiento de la cámara. Así que no he visto eso como una desventaja. Siguiente punto sobre qué quería destacar es el sonido. El sonido de la cámara, el micrófono del sonido de la cámara es bastante bueno. Pero yo siempre prefiero utilizar un micrófono externo. En este caso yo utilizo el Rode de VideoMic Pro. Lo conecto aquí y aquí lo que tenemos es una puertecilla que oculta diferentes conexiones. En este caso tenemos el primero es el de micrófono. Tenemos aquí USB 3.0, aquí tenemos HDMI mini y aquí tenemos una entrada para un mando de distancia. Por cierto, se puede hacer el mando de distancia a través del teléfono, a través de Wi-Fi. La ventaja que tú puedes conectar aquí sin ningún problema el micrófono. Lo que no me gusta es esa puerta. Esa puerta en Canon yo tenía una tapa de goma que no tenía así enganche y aquí una puertecilla que al final al uso esto no va a aguantar mucho, creo yo. Así que hay que tener mucho cuidado o llevarlo con un grip aquí para que se cubra o quitarla directamente. Pero bueno, aquí es donde está la conexión del micrófono. Lo malo para el sonido es que en la cámara no hay salida de sonido, no hay donde enchufar los auriculares. Hay una salida en el grip, entonces si conectas el grip, en el grip puedes conectar auriculares para controlar el sonido. Pero no es lo que hemos hablado antes, no es lo suyo de quitar el peso y aumentarlo con el grip. Supongo que dentro de poco habrán conexiones como han sido con la 5D Mark II porque hay salida de HDMI y hay salida para USB 3. Entonces habrá una, supongo que con HDMI mini y una conexión a la salida de mini jack será, es cuestión de tiempo de esperarlo y seguro que va a salir. Por otro lado tenemos el slot para tarjetas. Yo utilizo la tarjeta, la de Lexar 633 de velocidad, 633. Con estas tarjetas tú puedes grabar tranquilamente el 4K sin ningún problema. Hay dos entradas, dos slots para tarjeta. Pero lo que pasa es que no se puede grabar a dos tarjetas en un mismo momento. Incluso que cuando una tarjeta se queda llena no se cambia automáticamente al segundo slot. Tienes que cambiarlo manual. Entonces también es una cosa que tienes que estar pendiente cuánto te queda de grabación, que toda esa información tienes en la pantalla, pero cambiando en una cosa a otra. Yo lo que he hecho es configurar la cámara para que las fotos se quedan en una tarjeta y los vídeos se queden en otra. Entonces que estoy grabando vídeos, grabo en una tarjeta y estoy grabando fotos y grabando, captando fotos y estoy haciendo fotos en otra tarjeta. Eso me permite que cuando la tarjeta de vídeo está llena puedo cambiarlo y seguir haciendo fotos sin ningún problema. El menú, el menú bastante intuitivo con sus dibujitos, con sus íconos, pero tiene una cosa que no me gustó para nada. Porque cuando entras en un menú quieres cambiar algo y cuando sales del menú y entras otra vez, entras otra vez al principio. Entonces es como muy incómodo si tú estabas cambiando, no sé, por ejemplo, temperatura de color, estabas entrando en el Kelvin, cambiando los Kelvin para comprobar, sales para que veas cómo está la imagen y no te gusta y tienes que ir otra vez. Esa desventaja me obligó a estudiar cómo puedo programar los botones y ahora mismo tengo todos los botones programados que sean esto para cambiar temperatura. He encontrado la solución en desventaja, he encontrado cómo puedo solucionar una cosa, aprender una cosa y decir, mira, cómo puedo solucionar esto, se puede hacer con un botón solo, no tienes que entrar ni en menú. Entonces todos los botones programados tengo aquí para salir y entrar en la parte a la que me interesa. Pero sigue ser el menú incómodo en que cuando entras, siempre entras al principio del menú. Siguiente punto es la pantalla. La pantalla que tenemos aquí es una pantalla bastante luminosa, 3 pulgadas, tiene un brillo bastante alto, en luces altas, bueno, con el sol se puede ver tranquilamente. La pantalla es plegable, ¿no? Desplegable y eso es muy cómodo. Incluso que la puedes hacerla así, ¿no? Entonces si haces un disparo, si haces fotos verticales con esta pantalla también puedes hacerlo así, así, ¿vale? ¿Es cómodo? Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Ahora no tengo que mirar y disparar así, digamos, sin ver qué estoy haciendo. Si no puedo, controlo bien o si estoy grabando desde abajo y la gente no me fijan en mí, pues yo estoy ahí captando la imagen tranquilamente, ¿vale? Enfocando sin ningún problema. Así que la ventaja de estas pantallas, pues son evidentes y yo creo que todo el mundo tiene que llevar pantallas desplegables. Como Fuji son fabricantes de carrete, utilizaron este tipo de perfiles de color en sus cámaras. Ahora mismo en esta cámara tiene 15 combinaciones de diferentes perfiles de color. Tú puedes utilizar perfiles de color de sus carretes más famosos. Además hay dos perfiles en blanco y negro. Y también se puede utilizar con los filtros, ¿no? Filtro amarillo, filtro azul para sacar más o menos los cielos, las piel, ¿no? Todos los que lleváis tiempo haciendo fotos, sabéis que antes, como no había Photoshop, entonces ponía los filtros en las cámaras, pues ahora mismo tienes el perfil directamente en la cámara. Claro, si estás haciendo fotos, si estás haciendo fotos en RAW, a ti no te interesa porque al final el RAW no tiene ningún perfil aplicado. Pero si estás haciendo vídeos y quieres trabajar el vídeo directamente en la cámara, pues con esos perfiles de color puedes ya dar un look, una edición de color directamente desde la cámara. No tienes que postproducirlo, solamente te falta maquetar como se queda, pero bueno, eso agiliza mucho el trabajo. También, como todo el mundo quiere un perfil de color plano, ¿no? Para poder postproducirlo, ¿no? Bueno, todo el mundo, la gente que entienda cómo trabajar edición, ¿no? Entonces necesitan un perfil de color logarítmico, ¿no? El más plano. La Fuji tiene su propio F-Log, ¿vale? F-Log. Lo que pasa es que F-Log no se puede grabar directamente a la tarjeta. Lo que necesitas es una grabadora externa y a través de un HDMI puedes captar los archivos directamente en grabadora con un F-Log. Lo que puedes hacer con la cámara grabando archivos directamente en la tarjeta es grabarlo en 4K o en 1080 en Full HD. Con 4K tienes posibilidades de grabar hasta 30 frames por segundo. Con Full HD puedes grabar hasta 60 frames por segundo. Y la compresión es 420 de 8 bits. Es muy interesante porque tanto los 4K como Full HD está sacando en 100 megabits por segundo. Y por eso los archivos, la duración pesa, el peso de los archivos es igual. En una tarjeta de 64 gigas puedes grabar aproximadamente 80 minutos de vídeo. Tanto en Full HD de 1080 como en 4K. Eso también da ventaja de posproducir. Tus archivos no son voluminosos. Los archivos de 4K puedes trabajar en un ordenador normal que antes utilizabas para trabajar en 1080. Otra cosa interesante es que Full HD 2 está grabando imagen para 4K en 5K y luego disminuye la imagen. La comprime un poco pero densa los píxeles. Lo mismo está pasando con Full HD en vez de 1920 está grabando en 3000 de ancho. Y esto lo que nos ayuda es disminuir el moré y los artefactos que tienen cuando está captando los archivos en bruto. Otra cosa que he notado que en ISOs altos, 6400, 12800, las imágenes en 4K, los archivos de 4K tienen el ruido menos notable. Entonces es preferible grabar en las imágenes en 4K que en vez de 1080. Pero el ISO 6400 está muy aceptable para trabajarlo sin ningún problema. El tema de autoenfoque es muy curioso. Hay gente que no quiere ir de las cámaras de toda la vida a las cámaras de reflex o sin espejo solamente porque estas cámaras no tienen autoenfoque. Están acostumbrados a grabar sin preocuparse por enfoque. Sin embargo, la Fuji X-T2 con objetivos de la casa sí que tienen un enfoque automático y además con el seguimiento del objeto. Yo voy a ser sincero, no lo utilizo mucho. No me gusta confiar el enfoque a la máquina. Yo prefiero controlar el enfoque manual. Al final ya el ojo está entrenado. Además aquí tienes una escala. Te está marcando dónde está el enfoque. Tú puedes controlarlo. Cuando sí que utilizo el enfoque de seguimiento grabando desde abajo así ya se pierde el ojo. Así que es una ventaja de poder utilizar dos cosas a la vez. Tanto autoenfoque como enfoque manual. ¿Y cuál es la conclusión? ¿Si de verdad Fuji X-T2 es la mejor cámara para grabar vídeos de bodas? Para mí sí. Para mí es una cámara perfecta. Es ligera, graba en 4K, tiene ergonomía, tiene las ventajas que yo buscaba en una cámara para hacer vídeo. Además, puedes hacer fotos de una gran calidad si de veces cuando necesitas hacer fotos. Es una cámara discreta. No tiene ruido al hacer fotos por tener el obturador electrónico. Tiene ISOs altos para trabajarlo bien porque yo creo que 6.400, 12.800 es un ISO altísimo. Yo prefiero buscar sitios con luz pero si no hay luz es un ISO bastante alto para trabajar. El precio de cuerpo es bastante normal. Es un precio bien. Además, calidad-precio yo creo que es uno de los mejores en el mercado. También los objetivos de Fuji de la casa son con precio razonable. Si hablamos de objetivos de luminosidad 1.2, 1.4 es alrededor de 900 euros. Es bastante razonable. También tiene rolling shutter aceptable si hablamos de tema de vídeo. Lo que no me gustó es la puertecita. Esta puerta, la verdad, es lo primero que me pone pelos de punta. Pero bueno, espero no cargarla muy rápido. Otra cosa que yo creo que aquí faltaría es salida para auriculares. Claro que sí. La que tienes en el grip. Y luego también lo que creo que faltaría es subir un poco frames por segundo a la hora de grabar. Si llegaremos a 600 frames por segundo en 4K y 120 en Full HD, yo creo que con esto, esa cámara va a ser la mejor cámara para grabar vídeos. Soy Sergio Goncharov y esto es mi experiencia personal con la Fuji X-T2. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal aquí en YouTube, el botón rojo. Y nos vemos en Facebook, en Club de Videógrafos.